Saludamos en estos momentos, vía Zoom, al doctor Washington Alemán. Él es clínico infectólogo y además director técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil. Buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor. Siempre es un placer. Sí, igualmente, doctor Alemán. ¿Cuál es el estatus actualmente con el tema de los casos reportados de tifoidía en la ciudad de Guayaquil, de los casos que se han detectado? Mire, la presencia de casos como el de las infecciones por salmonella, y en este caso de fiebre tifoidea, es muy frecuente que en la estación lluviosa se presente, porque justamente forman parte de las enfermedades que al transmitirse por contaminación del agua o de los alimentos, en especial por la estación lluviosa, siempre vamos a tener durante la estación invernal casos de este tipo de enfermedades. Estamos esperando las cifras reales que el Ministerio de Salud tiene, pero los casos que hemos podido detectar, los que se encuentran internados en el hospital Guayaquil y en el hospital Seibo del Seguro Social, una buena parte de pacientes son de la ciudad de Durán y otra parte son de Guayaquil, que por ahora han ingresado con cuadros leves a moderados, pero como vuelvo y te repito, estamos esperando las cifras oficiales que son las que maneja el Ministerio de Salud Pública, pero lo que podemos decir es que son cifras que no son mayores que las cifras que normalmente se manejan para las estaciones invernales dentro del número histórico que hay en los últimos años. Doctor, la salmonella es la bacteria que origina en sí la tifoidea, la fiebre tifoidea. ¿Qué sucede cuando esta bacteria entra al organismo? Mira, la salmonella es una de las enfermedades que la Organización Mundial de la Salud la etiqueta como dentro de las principales que infectan al ser humano, que por contaminación del agua y por contaminación de alimentos, generalmente lleva a cuadros intestinales de infecciones gastrointestinales que se caracterizan sobre todo por dolores abdominales, por fiebre, por escalofrío, por mucho dolor de cabeza y por diarrea. En niños y adultos y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos es donde mayormente vemos que los cuadros severos llevan a las deshidrataciones o en casos que no requieran o no reciben la atención médica adecuada, ahora pueden complicarse, pero creo yo que por suerte cada vez la facilidad de tener diagnósticos, antibióticos, hace de que puedan ser combatidas de manera eficaz. Doctor, es decir entonces, el tema del agua contaminada, como usted menciona el tema de incluso la asepsia mismo de uno de las manos antes de ingirir alimentos, alimentos que estén crudos, pero ¿qué pasa cuando la persona ya se contagia? ¿Es posible que ellos contagien también a sus familiares? Exactamente, porque el momento que tú te infectas de salmonella o cualquier bacteria que afecte el tracto digestivo, cuando tú realizas la materia fecal con las heces, estas siguen este ciclo de transmisión en donde la mezcla de las aguas servidas con las aguas que muchas veces por ruptura de tuberías o por contaminaciones o por mezcla es el mecanismo por el cual este ciclo evolutivo, este ciclo vicioso, es el que lastimosamente continúa. Estas materias fecales de humanos o muchas veces de animales son las que siguen contaminándose en bríos, los animales toman estas aguas, los alimentos se contaminan y sigue este ciclo evolutivo. Doctor, ¿qué tipo de alimentación debería servir una persona que se contagie a la tefoidea? Mira, yo creo que lo importante acá es la prevención, el tratar de que los alimentos sean lavados, sean limpios, sean conservados. Hay ciudades como las nuestras con temperaturas que fácilmente se pueden los alimentos crecer cuando tú los dejas a la intemperie o el agua, si tú no garantizas agua segura, tratar de hervirla o tratar de colocarle cloro, una gotita de cloro creo que garantizarían lo que tú ingieres. Y si llegas a tener síntomas de diarrea, sobre todo, la hidratación oral es lo fundamental. Acordémonos que el problema de la salmonella se complica es por la deshidratación que la diarrea produce. Por lo tanto, el tratar de hidratarse con sales de hidratación, con cualquiera de estas bebidas comerciales, acordémonos que el agua no hidrata, porque no tiene los minerales, el sodio o el potasio. Y acudirlo en el médico y no automedicarse, porque muchas veces el tomar antiinflamatorios o el ingerir cualquier tipo de analgésicos que muchas veces empeora el cuadro clínico, es la principal recomendación. Doctor, ¿existen registros históricos de la presencia y de la gravedad principalmente de esta enfermedad? ¿Actualmente no debe subestimársela? Porque esta incluso hay registros de que puede ser mortal. Exactamente, o sea, el hecho de que tengamos o que no haya sobrepasado el histórico de los años anteriores no quiere decir que esta no sea una enfermedad que hay que tratar de intervenirla. Desde el municipio estamos tratando de educar a la comunidad, que creo yo que es el pilar para luchar contra enfermedades que se producen por contaminación del agua o de alimentos. Y de estar haciendo una vigilancia ante cuadros diarréicos, febriles, para que acudan a cualquier unidad municipal, del Ministerio de Salud Pública o privada, y evitar que aparezcan complicaciones. Yo creo que por eso hay que aprovechar medios como el de ustedes para seguir educando. Tratar de que la población sepa que con la educación es uno de los pocos caminos que nos queda para combatir este tipo de enfermedades infecciosas. Doctor, nos queda muy claro que lo más importante es la prevención de este caso de la fibra etifoidea como tal. Sin embargo, doctor Alemán, ¿cómo podemos reconocer que sea una salmonella la fibra etifoidea de una diarrea común cuando un alimento quizás nos caiga mal? ¿Cómo podemos identificar que en este caso es esta enfermedad? Mira, yo creo que es muy adecuada tu pregunta, porque el 90% de los problemas infecciosos gastrointestinales son virales. Es decir, en ellos lo único que necesitamos es hidratar. Y normalmente este tipo de cuadro con reposo intestinal, es decir, tratando de restringir alimentos que te produzcan más diarrea, más hidratación adecuada, los cuadros virales en dos o tres días generalmente se autolimitan. Incluso muchas infecciones por salmonella se autolimitan. Cuando tú tienes un paciente que ya pasa tres, cuatro, cinco días y persiste con dolor abdominal, persiste con fiebre, con escalofrío y con diarrea, o muchas veces ya aparece en estreñimiento, mucho dolor de cabeza, esos son los pacientes que a pesar de la hidratación que se le está dando al homicidio o en casa, ya debería de buscar atención médica para ser evaluado y que ya no sea solo un cuadro viral, sino que ya estemos frente a un cuadro bacteriano que probablemente necesite administrarse el antibiótico o realizar algún tipo de examen para confirmar o descartar alguna otra enfermedad. Doctor, para finalizar la entrevista, si bien los niños, principalmente los menores de meses o quizás un año, tienen una alimentación distinta a la que reciben los adultos en el hogar, ¿es posible que los niños puedan también contagiarse o contraer la tifoidea? Bueno, los niños, los extremos de la vida, tanto niños como adultos, mayores son los grupos vulnerables, los niños porque por su propia condición, sus manitos fácilmente se ensucian o se contaminan y son llevadas a la boca y esto hace que fácilmente sea en estaciones lluviosas, no presa de cualquier infección que pueda ingresar por el tubo digestivo. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de esto. No podemos decir que vamos a erradicar porque somos un país tropical, pero sí podemos estar alerta, previniendo, tratando de mantener las manos limpias, tratando de estar atentos a cualquier síntoma que ellos puedan presentar. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer a la hora.